Me gustan rubios altos, me gustan rubios altos. No, prefiero saber lo que pasa es que es muy... ¿Que juega en el fútbol? Eh, sí. Que se le va a hacer así de la mañana, que me haga el desayuno, que si pude me pague todo y que nada. No, pará, pará. Yo soy una mujer independiente, querida. Mi chico ideal sería rubio, bueno no, eh, ay sí, ay, o moreno, ay, ya se lo imaginaba, viste, era... No, moreno. No, viste los típicos grandotes bronceados. Ay, que tengo unas paredes, las sigo, ay, que... Me gustan grandes, me gustan gordas, me gustan grandes.